La soledad es un reino muy cercano con castillos de madera Y un gran trono de marfil, allí no hay oro, no hay orgullo, no hay soberbia Solo lágrimas por la luna de abril, en los cuartos de la torre del palacio no entra el sol Solo soledad silbido de un arlequín, buenos días nos saluda como gritándonos al oído El sonido en el silencio de aquel pasado ruin, sin fingir pensamos que este es el fin Sinceramente, allí es donde se vuelve fuerte el que camina por valles de muerte Jugando a escondidas con todos sus miedos y aquellos pecados que siempre recuerden Y vuelve como fantasma al baile y como Eva la serpiente indiferente Hermosa fantasía de amar y de soñar con su fantasma Mis sueños me dan miedo pero al despertar se pasman Descubrí que me amo más que a ti, mi lápiz me trajo aquí Y es mi vida la que plasma con el alma Con todas mis canciones jugueteo en este cuarto imaginario Donde el eroy mira mil mundos con un arte cavernario De pintar a Dios y al diablo verlos pasar por el barrio Verlos en el calendario, verlos dentro de los peces solitarios del acuario Legendarios, son muy pocos El sol dará al soldado la luz que solo ven los locos Y la luna le dará mil noches y un gran amor si no me equivoco Yo invoco al universo y a las estrellas fugaces Para que siempre bendigan mis historias cuando por mi cielo pasen Yo no soy lo comercial, yo no soy el underground Yo tan solo soy mis frases Gozarás del poder que da la sabiduría Reirás cuando recuerdes por qué llorabas un día Enfocado mirarás directamente hacia la gloria Conocer la soledad ha sido tu mayor victoria Solitario entenderás el valor de lo que desprecias Realmente comprenderás lo que odias o lo que aprecias Suberbia te dará náuseas, vomitarás tus principios Y por fin valorarás todos esos sacrificios Siento de sueños en los brazos del cirismo Que es como buscar en otro lo que había en sí mismo Reconocer los errores como principal destreza Deliciosa la mentira, pero amarga la franqueza Lágrimas en soledad volverán a ser valiosas Porque ante los demás solo fueron cualquier cosa Compañías que te alejan de lo que tu alma tiene Vivir entre la abundancia de no saber lo que se tiene Gracias a todos y saludes a nadie Lleva años siendo así y no creo que ahora cambie Soledad te entregará lo que amistad no pudo Ya que amistad se va, más soledad siempre estuvo Por fin serás uno solo, escuchará lo que piensas Sabes que hoy todo termina porque ahora todo comienza Estás lejos de opiniones, condenas situaciones Nadie te apoya, te odian, hacen nuevas sensaciones Las desgracias las sumerjo, las ahogo en el papel Aprender a ver las rocas como artista y su cincel Canto desde la soledad en la cual ahora existo Y por más solo que esté siempre estoy con Jesucristo Y les presento la soledad, no quiere hablar, no le gusta, no te miento En su aposento solo hace rap, no le importa nada Y ahora vive como el viento Y les presento la soledad, no quiere hablar, no le gusta, no te miento Y les presento la realidad, con Samurai, hardcore rap que nunca muerto La soledad es fría, mi casa a veces vuelve Se para, ya me abraza, todo mi ser de esto aprende Y hablo con mi silencio porque a veces no me entiende Y aunque ella no me entienda, sé que todo lo resuelve La soledad es fría, mi casa a veces vuelve Se para, ya me abraza, todo mi ser de esto aprende Y hablo con mi silencio porque a veces no me entiende Y aunque ella no me entienda, sé que todo lo resuelve Sé que todo lo resuelve La realidad mental con ese reballo En el sonido del carnet 2016 Ok